a la siguiente actividad que tenemos programada con el maratón de conferencias de aniversario. Y continuando con este maratón, pues ahora vamos a escuchar la ponencia de la función de la resiliencia. Y para ello, permítanme comentarles que nuestro invitado es fundador y CEO de la empresa Soluciones Resilientes. Es ingeniero civil y mágister en educación de la Universidad del Valle. Graduado del programa de especialización en reducción del riesgo de desastres en el marco del desarrollo local sostenible del NET. Es conferencista internacional, docente universitario de programas de posgrado en gestión de riesgos de desastres. Es director de la Escuela Global de Educación en Resiliencia y consultor en gestión de riesgos y resiliencia territorial con más de 20 años de experiencia. Es experto en evaluación del riesgo de desastres a gran escala en poblaciones. Desde el 2010 es docente en el Centro Internacional de Formación del programa del NET en Turín, Italia. Fue promotor para Colombia en la campaña mundial Desarrollando Ciudades Resilientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre entre el 2013 y 2016. Ha sido consultor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres en evaluación de indicadores de resiliencia y capacitador del Instituto Global de Educación y Formación. En elaboración de planes de reducción de riesgos de desastre en gobiernos locales y el sector privado. Ha sido coautor de tres libros. El primero, publicado en el 2013, Territorios Resilientes, una guía para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres en Colombia. El segundo fue publicado en el año 2017 y se tituló Resiliencia, la clave del liderazgo del siglo XXI. Y recientemente, en el 2019, el libro titulado Negocios Resilientes, el reto de los líderes empresariales que se atreven a cambiar y dar el salto. Señoras y señores, cedo los micrófonos a Henry Adolfo Peralta. Henry, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, querida Goretti. Me placer verte el día de hoy. Gracias por este espacio que Vicentro Radio nos brinda cada vez más. Felicitarlo nuevamente por este quinto aniversario y felicitar a todos los ponentes que hasta ahora me han precedido y en el cual hemos tenido la oportunidad de conocer diversas experiencias de cómo hacer, cómo se hace la protección civil, la gestión del riesgo, cómo se construye resiliencia a través de diversas iniciativas. Como la que acabamos de ver, que me parece muy bonita, muy interesante. Los felicito a todos los colegas de San Luis Potosí por esa gran iniciativa de llevar la resiliencia y todo esto que nos está pasando hoy. Nos permite precisamente cada vez ser más creativos e innovadores frente al pueblo. Muchas gracias, Goretti. No, al contrario, a ti por aceptar la invitación. Y te cedo los micrófonos, son todos tuyos. Vale, muchas gracias. Voy a entonces a permitirme compartir pantalla. Perdón. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora en Colombia, 5 y 20 de la tarde. Vamos entonces a hablar sobre algo que estamos, que prontamente va a salir al mercado de la gestión del riesgo, la resiliencia, que es algo que hemos denominado la función de la resiliencia. Es un trabajo que venimos desarrollando con mi colega Amparo Velásquez en el marco de los proyectos de investigación que Soluciona Resiliente realiza. Y yo, pues, quise aprovechar este espacio, este maratón de conferencias para mostrarles un poco algunos avances de lo que va a ser esta función de la resiliencia. La hemos denominado así, lo que realmente se convierte en un modelo para entender la resiliencia desde un aspecto bastante integral. Y vamos al final a mostrar una aplicación práctica de esta función de la resiliencia aplicado a pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Cómo se aplica esta función a un sector bastante particular y que tuvimos la oportunidad como Soluciona Resiliente de apoyar a Pacto Mundial, Pacto Global, perdón, a RISE México, con el apoyo de City Banamex, ACPROC, con Canaco, bueno, grandes aliados. Y quiero mostrar cómo fue esa conceptualización y esa aplicación de esta herramienta para entender un poco cuál ha sido el comportamiento de las empresas, de la pequeña y mediana empresa, en relación con la recreación de la resiliencia en crisis, en esta crisis pandémica. Pero antes de mostrar la función y mostrar lo que finalmente nos va a permitir entender cómo se crea la resiliencia, quiero inicialmente introducir un poco de cuáles son los elementos o los fundamentos teóricos de este concepto. Entonces me voy a mostrar eso. Muy bien. La resiliencia, pues, ha tenido diversos enfoques y evolución. Sí, ha tenido una evolución conceptual que es muy importante tenerlo en cuenta para comprender lo que vamos a mostrar de cómo se crea esta función de resiliencia que se va a denominar el modelo de progresión, declive y evolución de la resiliencia en diversos aspectos de la vida y que puede ser aplicado a cualquier sector. Inicialmente podemos saber que la resiliencia ha tenido usos en diferentes disciplinas. La ciencia física la utiliza para dar cuenta de la propiedad, la propiedad elástica que tiene un material para retomar su forma cuando éste ha recibido algún impacto o algún esfuerzo. También este concepto tiene un origen en la física de los materiales. He definido entonces como la capacidad que tiene un material elástico que recibe un impacto o una carga para absorber y almacenar energía de formación, o sea, tiene capacidad de absorber energía, ¿sí? Sin llegar a romperse, hasta tal punto que al quitar esa fuerza se recupera rápidamente y esa recuperación implica, vuelve a su estado normal, a su estado original. Pero también las ciencias ambientales, desde la ecología, por ejemplo, la ha definido como, digamos, la aplicación se hace ante una perturbación en caso de, digamos, de la sobreexplotación del ecosistema, esta capacidad que tiene desde la ecología a un ecosistema para adaptarse a múltiples cambios, ¿sí? Y que de alguna forma nos demuestra qué tan, cuál es esa capacidad de adaptación precisamente que tienen los sistemas para recuperarse rápidamente cuando ha sido sometida algún estrés o algún disturbio que finalmente pueda generar algún tipo de efecto. Otro de los enfoques de la ecología, pues también nos implica que lo define como la capacidad de ciertos sistemas ambientales, organismos para ser menos vulnerables o para resistir o responder a condiciones especialmente adversas. Esa es otra definición de la ecología. Desde la psicología se usa para describir capacidades y fenómenos psíquicos que permite a un individuo recuperar su integridad psicológica tras sufrir, digamos, una crisis. Entonces, mire, aquí lo que estamos viendo es como la, la, la concepto de resiliencia se adapta, se adapta dependiendo de la ciencia y dependiendo del interés que nosotros queramos darle y también aplicación. Otro elemento de cómo se define la, la resiliencia desde la psicología que es una pauta de comportamiento y funcionamiento que indica una adaptación positiva en un contexto de riesgo de adversidad significativos, ¿sí? Otro concepto de la psicología, hay muchos autores, es la capacidad de un grupo o persona de afrontar o sobreponerse a las adversidades y resurgir fortalecido, y no solamente es fortalecido y no transformado. Entonces, miren cómo este concepto de resiliencia finalmente se empieza a aplicar de diferentes disciplinas y nos permite de diferentes disciplinas entender y encontrar en cada una, como ustedes van viendo, sea la psicología, la ecología, la ciencia, los materiales, la economía también, porque en la economía se utiliza mucho el concepto de resiliencia, pues que finalmente tiene una, una, digamos, una, un mismo propósito y tiene un mismo elemento que es común en todos, que es la capacidad. Se define como una capacidad, ya sea de la psicología, ya sea de la ecología, ya sea de la sociología, etc. Desde la sociología, nuevamente, pues aparece como esa capacidad que tienen las comunidades para resistir el shock externos a su infraestructura social. Nuevamente, la capacidad se convierte en el ADN, la resiliencia independientemente desde el campo de acción donde la veamos. Entonces, digamos que en relación con el uso del concepto de la resiliencia, vemos cómo este tiene un uso aplicado de diferentes ámbitos, diferentes miradas, que nos permiten entonces describir, entender el comportamiento de una persona, una sociedad, de un material, de la economía, y esto nos permite finalmente hacer uso de la resiliencia desde un aspecto bastante positivo. El concepto de resiliencia de la ONU, yo siempre lo menciono porque es sobre este que vamos a hablar de cómo se constituye esa función de la resiliencia para entender cómo se comporta la resiliencia en un modelo sencillo que nos permite describir precisamente durante el proceso de nuestra vida, ya sea la vida humana o sea la vida organizacional de una organización o de un país o de una sociedad, cómo entonces aparecen una serie de elementos claves que son parte, yo diría, constitutiva o como son como las propiedades para la resiliencia. Y en ese sentido estamos hablando de que Naciones Unidas lo define como una capacidad que tiene un sistema, una comunidad, unas sociedades puestas a una amenaza para resistir, es una primera propiedad, para absorber, es una segunda, para adaptarse, transformarse y recuperarse de los efectos de manera oportuna. Siempre estamos buscando recuperarnos de manera oportuna y eficiente en particular mediante la preservación y la restauración de su estructura y funciones básicas por conducto de la gestión del riesgo. Es decir que ya ese fortalecimiento, esa capacidad, que es esa búsqueda que todos estamos haciendo cuando hacemos la gestión ambiental, la gestión del riesgo, la gestión de la salud, la gestión económica, pues finalmente nos va a permitir fortalecer esas capacidades sino también que fortalecemos capacidades para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse, pues finalmente lo que estamos construyendo es resiliencia. Pero ¿cuáles son las fases de creación y recreación de la resiliencia? Así como la Luna tiene varias fases, podemos decir que la creación y la recreación tiene unos momentos importantes que vamos a intentar explicar acá y que son momentos que cada uno de nosotros ha vivido cuando haya sido sometido a situaciones críticas, a shock, estrés, situaciones disruptivas que finalmente terminan por llevarnos al límite, ¿sí? Como esta situación que está pasando hoy de pandemia o situaciones cotidianas que no nos llevan tan al límite pero que nos permiten mostrar de qué estamos hechos, cuáles son nuestras fibras internas y eso es un elemento importante en la creación y recreación de la resiliencia. Entonces, para entender el tema de la creación y la recreación de la resiliencia, vamos a intentar ejemplificarlo de alguna forma que nos permita entonces entender cuáles son esas fases y cuáles son esas etapas también en que se crea y se recrean las resiliencias. Entonces, aquí digamos está la base del modelo, ¿sí? Del modelo y que finalmente se va a conformar a una función que se puede llevar hasta una función matemática. Aquí ya andamos metiendo un poquito de ciencia en el sentido de poder entenderlo desde lo más simple para luego entender cómo la resiliencia se puede comportar o se puede, yo dirigo, se puede graficar. La resiliencia se puede graficar en una función. Y uno puede usar funciones de líneas rectas para graficar la resiliencia y eso ahora lo voy a mostrar y lo vamos a ver aplicado en una, en cómo se aplica esto a las empresas. Pero si lo vemos, eso no solamente es posible aplicar a las empresas en la práctica, sino que también es posible aplicarlo en la vida de las personas, en la vida de una organización, en la vida, digamos, de una sociedad. Entonces, la resiliencia decimos que se crea en la fase elástica de la vida y se recrea en la fase plástica. Entonces, para explicar esto, yo quiero tomar la analogía de una silla. Una silla normalmente está diseñada para resistir un determinado peso, ¿sí? Es un material que resiste un determinado peso y que si ese peso es superado, pues obviamente la silla empieza a dañarse, a deformarse hasta que llega un momento en que la silla se daña. Entonces, vamos a suponer que esta silla está diseñada para soportar un peso de 100 kilos, ¿sí? Entonces, y esa silla tiene una función, ¿sí? En un auditorio que normalmente se usa constantemente, que está ocupado para dictar clases, y entonces durante la vida útil de esa silla, esa silla ha sido sometida y es sometida múltiples veces a diferentes cargas, ¿sí? Esa silla sometida a cargas menores de 100 kilos, pues obviamente cuando uno se sienta, normalmente la silla o todo material, ¿sí? Cuando es sometido, por ejemplo, a un esfuerzo, no lo vemos, ¿sí? Es imperceptible, pero cuando una, por ejemplo, uno se sienta o coloca algo pesado en una mesa, pues la mesa se deforma, o el asiento se deforma cuando uno se siente, pero uno no lo ve. Sin embargo, se está deformando. Esa deformación es la deformación elástica, ¿sí? Es una deformación que nos permite ver que el material empieza a cambiar su forma, ¿sí? A tal punto de que si el peso al cual está sometido, esa no es, no supera al cual está diseñado, pues al levantarnos nuevamente, ese material que quedó deformado inicialmente, temporalmente, pues vuelve a su estado normal. Entonces esa silla cumple una función todos los días, ¿sí? Sí, esa silla se encoge, se alarga, se encoge, se alarga, se encoge, se alarga, si el peso, esos 100 kilos no es superado. Entonces esa es la fase elástica, y esa es la fase elástica en la cual los seres humanos, normalmente vivimos, ¿no? Vivimos una fase elástica, estamos todos los días siendo retados a crisis, crisis cotidianas que, digamos, no superan nuestra capacidad de respuesta, de responder frente a esas crisis, y normalmente nos están estirando, nos estamos alargando y nos estamos acortando, si estamos siendo sometidos, como es así ya, a deformaciones temporales, pero cuando, digamos, somos capaces de superar esas deformaciones temporales asociadas a la crisis económica, a las crisis sentimentales, pues finalmente volvemos al mismo estado. Entonces, la resiliencia se crea ahí, en ese espacio, y la resiliencia en ese espacio tiene tres propiedades básicamente. La resistencia es como nosotros, en esa fase elástica, nos hacemos más resistentes en la medida en que nos alimentamos bien, tenemos buenos pensamientos, o sea, estamos constantemente trabajando en la cotidianidad, ahorramos, generamos unos ahorros de recursos, tenemos buenas inversiones, construimos adecuadamente, entonces, esa es la fase donde los seres humanos pueden construir resistencia. El otro lado es que, en la medida en que, dependiendo del contexto donde estemos, pues nos estamos adaptando, y normalmente nos adaptamos a situaciones de manera positiva, somos como el camaleón, podemos ser como el camaleón y nos adaptamos a las diferentes situaciones, pero adaptarse no significa, digamos, conformarse, adaptarse es una manera de hacerle frente a las situaciones problemáticas cotidianas de la vida para evitar ser deformados, ¿sí? Y esa adaptación es una adaptación positiva que nos permite salir adelante, pero también esa fase elástica nos permite entonces prepararnos, permite prepararnos para afrontar, ¿sí? Para afrontar las crisis, pero normalmente no lo hacemos, porque creemos que las crisis le suceden a otros. Entonces, esos tres aspectos que hemos visto aquí hasta acá, que son la resistencia, la adaptación y la preparación, son los que me permiten en la vida de una persona, en la vida de una organización o de una sociedad, prepararnos para afrontar las grandes crisis. Si lo ponemos en el marco de la pandemia, pues muy probablemente muy poca resistencia teníamos, muy poca adaptación y muy poca preparación para enfrentar la pandemia. Eso quiere decir que la creación de resiliencia en la fase elástica, que es donde podemos crearla, que es donde no estamos sometidos a esas, digamos, a ese estrés que hoy estamos viviendo, hubiese sido la oportunidad para prepararnos adecuadamente y enfrentar de mejor manera lo que nos está pasando. Bueno, ya no hay que llorar sobre la leche derramada, ahora hay que empezar a, digamos, a enfrentarla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa silla que está sometida a una carga de 100 kilos, se le sienta a una persona de 110 kilos, pues entonces, y la empieza a usar de manera permanente, pues la silla finalmente termina deformándose y esa deformación es la que nosotros llamamos la crisis. ¿Sí? Es decir, cuando esta silla es sometida a un peso mayor a 100 kilos, entonces, la silla tiene un comportamiento que pasa de la fase elástica a una fase plástica, es decir, de una deformación temporal a una deformación permanente, es decir, ya no hay retorno, porque ya se le sentó a alguien de 110 kilos, obviamente la silla superó su capacidad de resistencia, ¿Sí? Y esa silla muy probablemente no va a servir mucho si se le sigue sentando personas de más de 100 kilos, ¿Sí? Entonces, esa silla deformada plásticamente, ¿Sí? Decimos que tiene una otra oportunidad, ¿Sí? O sea, esta es la fase plástica de la vida. La resiliencia se crea en la fase elástica de la vida y se recrea en la fase plástica cuando hemos sido deformados. En este momento, en esta crisis de hoy, hemos sido tan deformados que nos ha hecho que desaparezcan muchas empresas, ha hecho que muchas personas se hayan enfermado, ha hecho de que muchas economías se hayan colapsado y entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿Es posible crear resiliencia o recrear la resiliencia en una fase plástica cuando hemos sido deformados? Pero lo que yo les quiero decir a ustedes es que sí se puede. En la vida humana es posible. Entonces, esa fase plástica donde hemos sido deformados, pues depende de varios, de varias propiedades que les voy a plantear acá. Primera propiedad tiene que ver con la capacidad de absorción y esa capacidad de absorción es la capacidad que tenemos todos de absorber el golpe. Voy a poner el ejemplo del boss. En el boss hay dos tipos de golpes. Un golpe, cuando le dicen a uno es que le encajaron el golpe es que se lo pegaron también que lo mandaron inmediatamente a la lona. O sea, no absorbió nada. ¿Sí? Pero cuando uno dice que la resiliencia se crea en la fase plástica, nos está diciendo yo tengo la capacidad de absorber el golpe. ¿Sí? ¿A qué punto voy a ser capaz de absorber el golpe para preparar la respuesta? O sea, porque la absorción depende de lo que anticipadamente yo haya construido para poder resistir, para poder no irme a la lona. ¿Sí? Y esto es lo que muchas personas hacen, muchas empresas han hecho también para absorber la crisis. Unos las han absorbido rápidamente, otros las han absorbido lentamente, pero esa es la, digamos, la capacidad que los seres humanos y las organizaciones tenemos precisamente para enfrentar la crisis. Ahí hay una oportunidad, hay una oportunidad para garantizar esa recuperación que es finalmente lo que queremos hacer. Entonces, la primera propiedad es la absorción y esa absorción es yo absorbo el golpe, tomo fuerzas y me preparo para responder. O sea, habrían dos elementos en este punto. tanto la absorción de absorber la crisis como venga y la capacidad entonces de poder prepararme para responder. Y en esa respuesta frente a la crisis finalmente me permite entonces entrar en otra etapa que sería la etapa de la adaptación. En la medida en que yo he absorbido la crisis y he dado una respuesta con lo poco que tengo para mantenerme en pie y no irme a la lona, pues finalmente tengo entonces que empezar a adaptarme a esa nueva condición. Ya estoy golpeado, ¿cierto? Pero he tenido una fuerza suficiente para seguir peleando, para seguir en la lucha y entonces empiezo a adaptarme a ese round que sigue o a los round que siguen adelante precisamente para poder dar la pelea. Entonces viene el concepto de adaptación y nuevamente aparece como la adaptación positiva ya en crisis. En la medida en que yo me adapte la capacidad de adaptación va a garantizar que o me adapto positivamente y empiezo mi proceso de recuperación o me adapto negativamente me pongo a llorar y finalmente no hago nada, ¿sí? Que sería lo peor adaptarse negativamente y esperar a morir o esperar a desaparecer. Pero la resiliencia finalmente lo que busca es avanzar hacia ese proceso de recuperación y no debe ser cualquier recuperación sino una recuperación sostenible pero para poder recuperarnos hay un paso previo que es la transformación. Cuando nos adaptamos a una situación negativa ¿sí? De manera positiva entonces nos está diciendo ya nos hemos adaptado ahora tenemos que tener la capacidad de transformarnos positivamente también y generar procesos de cambio pero ese cambio me debe motivar a un proceso mucho más amplio que la recuperación ¿sí? Y lograr la recuperación es no volver a la normalidad que me generó el desastre. Tengo que avanzar hacia una nueva realidad precisamente para no volver a comentar los errores del pasado pero si no hago todo esto pues finalmente lo que va a pasar es game over el juego se acabó o sea hoy tenemos la posibilidad que deformados plásticamente podemos entonces también generar una recuperación habiendo sido deformados hacia la resiliencia entonces si uno pudiera graficar esto en una función que es la función de la resiliencia que le hemos denominado modelo de progresión de clive y evolución de la resiliencia uno podría graficar la resiliencia de esta forma tenemos que la resiliencia se comporta de manera importante tiene una fase elástica que es donde si nosotros pudiéramos la capacidad de graficar capacidad versus tiempo si este es el eje acá es el tiempo y esta es la capacidad pues lo que tenemos que decir frente a esto es que normalmente en la vida nosotros estamos intentando construir capacidades cuando estudiamos cuando ahorramos cuando tenemos buenos pensamientos cuando empezamos a invertir en resistencia empezamos a invertir en adaptación empezamos a invertir en preparación y esto implica una progresión o sea la pendiente de esta línea recta que se puede graficar como una línea recta tiempo versus capacidad en la medida en que aumenta el tiempo yo voy a aumentar mis capacidades ¿cierto? entonces yo digo que la resiliencia progresa aumenta va evolucionando va hacia arriba perdón va hacia arriba hasta que llega un momento entonces que llega la crisis en la normalidad que nosotros decidimos estar en la normalidad que aceptamos y ocurre la crisis ¿sí? y entonces empieza en esa crisis un declive de esa capacidad que yo construí previamente en la fase elástica y empiezo a trabajarla en la fase plástica porque ya ha sido deformado de manera no de manera temporal sino de manera ya definitiva y entonces ahí viene la oportunidad para empezar a absorber para responder para adaptarme precisamente y en ese proceso de adaptación viene un punto de declive o dejo de existir o empiezo un proceso de transformación y recuperación es decir voy a evolucionar hacia arriba entonces la resiliencia empieza a decaer y dependiendo de las opciones la respuesta y la adaptación pues puedo avanzar hacia un proceso evolutivo de construir la nueva resiliencia que me permita transformarme y recuperarme pero no para llegar a la nueva a la normalidad que estábamos porque si llegamos a la normalidad donde estábamos pues finalmente pues no hicimos nada porque cualquier viento o cualquier evento nuevamente que ocurra que finalmente nos va a hacer frágiles y vamos a caer nuevamente aquí lo que tenemos es que superar la normalidad es decir crear una nueva realidad y si nosotros ponemos esto ya en un ejemplo para ir cerrando en el protocolo de resiliencia que hemos construido para México pero que prontamente lo estaremos en más o menos unos 15 días estaremos realizando un webinar precisamente presentando el protocolo gráfico de esta de esta gran herramienta para ayudar a las empresas desde una visión integral de la resiliencia de cómo recuperarse en crisis y cómo atender lo urgente pero cómo cómo corregir lo del pasado pero además de eso cómo planificar el futuro entonces nosotros descubrimos aplicando este modelo y vamos solamente a analizar el modelo a partir de la fase de aquí a partir de la fase plástica porque ya estamos en crisis vamos a ver cuál ha sido el comportamiento de las empresas qué tipo de comportamiento puede tener una empresa esto puede ser aplicado hasta su vida propia entonces vamos a ver encontramos que las empresas o el comportamiento de la empresa en relación con el manejo de la crisis del COVID-19 puede ser un comportamiento en W un comportamiento en U un comportamiento en I un comportamiento en L entonces quiero que veamos la aplicación de esa forma de conceptualizar el modelo de progresión de CRI de evolución de la resiliencia en un caso concreto de las empresas frente al COVID-19 entonces si vemos el comportamiento en B el comportamiento en B entonces viene por aquí el coronavirus entonces nos pone a patinar nos toma a todos por sorpresa y empezamos a patinar a resbalarnos y entonces empieza esa caída inmediatamente empezamos a caer a caer a caer a caer pero nos acordamos que tenemos unas capacidades y empezamos entonces a absorber la crisis muchas empresas empiezan a absorber la crisis y empieza primero a plantearse una fase 1 que le hemos denominado fase 1 absorción y respuesta que es donde hacemos la gestión reactiva del riesgo ahí lo vamos entonces incorporando con la gestión del riesgo gestionamos reactivamente el riesgo implica entonces adaptarse absorber perdón absorber el golpe sí y responder que es esta primera fase en caída y llega un momento en que tenemos dos opciones o nos vamos hacia arriba o terminamos yéndonos hacia abajo y finalmente terminando terminamos cayéndonos terminamos desapareciendo entonces la adaptación aquí se convierte en un elemento fundamental es el punto de cambio dependiente de esa línea recta o vamos hacia arriba y nos recuperamos adecuadamente y somos libres o no hacemos absolutamente nada y vamos hacia el declive completamente y nos caemos del todo entonces hay muchas empresas de comportamiento en B aquí nos observa que hay empresas que habían invertido anticipadamente en prevención habían invertido anticipadamente en seguros habían anticipadamente en proteger su inversión cierto y entonces tienen capacidades para recuperarse entonces se adaptan rápidamente la situación y se recuperan rápidamente o sea van hacia la fase 3 que sería la gestión prospectiva mientras en la fase fase 2 de adaptación estoy en la gestión correctiva o sea tengo la oportunidad de corregir los errores del pasado mirar que es lo que no he hecho bien en la fase prospectiva lo que me está indicando esa línea es que yo puedo ir hacia arriba para tener una recuperación pero también hay empresas que tienen pueden tener un comportamiento en W nuevamente aparece aquí entonces la situación problemática la crisis entramos entonces en la primera fase de actuación y respuesta respondemos ante la crisis respondemos absorbemos y respondemos empieza un proceso ya de adaptación pero la adaptación no fue tan bien hecha y empezamos entonces a avanzar pero llega un momento de que no lo hicimos bien esa gestión correctiva y nuevamente viene cualquier viento y nos mueve y empezamos nuevamente a caer pero nos acordamos que tenemos capacidades empezamos otra vez nuevamente a adaptarnos y ahí viene ya ese proceso nuevamente hacia arriba o hacia abajo ¿sí? y es finalmente lo que estamos buscando es que las empresas vayan siempre hacia arriba es decir hagan una gestión prospectiva del riesgo para ser libres y no necesariamente que les que 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 precisamente para evitar caer y desaparecer pero también existe un comportamiento de empresas en U ¿sí? viene nuevamente se resbalan las empresas tienen esa caída empiezan a caer empiezan a la gestión reactiva empiezan a absorber y responder empiezan a adaptarse pero esa adaptación es una diferencia de la del comportamiento en B ustedes vieron que hay un cambio rápido súbito de adaptación muy rápida en este caso el comportamiento en U nos permite ver que esa fase de gestión correctiva y adaptación pues es muy lenta normalmente es muy lenta cuando no hemos podido históricamente no hemos invertido en resiliencia es lenta y de nuevamente aparece nuevamente aparecen los dos caminos si yo no hago una adaptación adecuada y no y no empiezo a transformarme de manera positiva pues hay dos opciones nuevamente o es el camino el camino del lobo ¿sí? donde voy a desaparecer o tengo la posibilidad de recuperarme en esa gestión prospectiva de riesgo pero también hay un comportamiento en I ¿sí? que es el comportamiento digamos que es el comportamiento que muchas de las empresas infortunadamente han tenido porque nunca han preparado nunca se han preparado para enfrentar estas crisis ¿sí? nunca se han preparado para enfrentar las pequeñas crisis ahora más para enfrentar las grandes crisis porque normalmente las empresas viven o se vive nosotros decimos se vive al día ¿sí? y no se planifica el modelo de negocio y aquí hay una oportunidad precisamente para entender eso entonces no tienen buena capacidad de digamos de absorción y respuesta y finalmente terminan cayéndose y terminan desapareciendo y hay otros que tienen un comportamiento en L ¿sí? que también llega un momento en que responden absorben y responden y finalmente terminan absorbiendo ¿sí? y adaptándose pero esa adaptación no les da el tiempo no les da los recursos que finalmente terminan desapareciendo entonces les he querido mostrar a ustedes aquí una aplicación de la función de la resiliencia que nos permite ver entre esas en tres fases cómo se crea cómo se recrea la resiliencia en crisis primero una fase de absorción que es la fase 1 yo absorbo y respondo ¿sí? luego esa es la gestión reactiva luego en la fase 2 me adapto me adapto positivamente corrijo los errores del pasado y tengo la posibilidad de ir hacia adelante y cuando ya defino que puedo ir hacia adelante entonces aparece la fase 3 que es donde yo decido transformarme ¿sí? decido cambiar para generar una recuperación sostenible y que de alguna manera me permita prepararme para futuras crisis y esto es a través de la gestión prospectiva entonces hasta aquí hasta aquí perdón hemos visto cómo es posible esta función de la resiliencia el entender la función de la resiliencia en términos de su comportamiento en crisis y antes de la crisis nos permite entender mejor comprender mejor cada uno de esos aspectos que hemos planteado que lo ha definido Naciones Unidas para poner en digamos en blanco y negro y esto se le puede poner digamos números desde la matemática o desde las funciones ya pronto estaremos lanzando este modelo oficialmente que nos va a permitir hacer digamos análisis nos va a permitir hacer valoraciones cuantitativas ya dejamos de trabajar en lo cualitativo para entender de manera sencilla que el comportamiento de la de la resiliencia en crisis puede ser en B en W en U en L en I la pregunta que les dejo a todos ustedes a todos los que nos están viendo es cuál ha sido el comportamiento de ustedes en esta crisis ha sido un comportamiento en B en W en U en L y en qué fase están están en la fase todavía están en la fase reactiva están en la fase correctiva o están en la fase prospectiva sí muchas gracias por el espacio que me han brindado y estoy atento a las preguntas qué tal Henry pues muchísimas gracias siempre siempre es un gusto escucharte la verdad es que el tema de resiliencia como ya lo has planteado no no es nada nuevo sin embargo pues como que todavía esa esa resistencia y tal como que pareciera que es es nuevo y no sabemos o cómo lo aplicamos entonces creo que sí todavía tenemos mucho trabajo por hacer muchas gracias porque nos acompañas nos muestras nos amplías el panorama para conocer un poco más sobre este tema te voy a leer algunos comentarios ¿te parece? David Alvores saludos al maestro Henry Adolfo Peralta Sandra Sánchez saludos Henry siempre es un gusto escucharlo gracias a ti el otro día Flor este proceso de transformación es la clave de la resiliencia considera usted que es responsabilidad del individuo pasar de la fase 2 que apoya la empresa en caso de COVID-19 y cómo es esa transición a la fase 3 creo que al igual que la violencia la responsabilidad ay perdón que se me desiega en torno a la resiliencia es una deuda que de forma sistemática ha recaído en el individuo pese a los mecanismos de apoyo porque esos son mecanismos emergentes versus construcción sistemática de vulnerabilidad pobreza y desigualdad si claro yo considero aquí que hay una hay una corresponsabilidad si en el marco de los derechos y los deberes de las personas de la sociedad misma actuar en congruencia con esto implica como ser individual pues de alguna forma debo yo generar procesos de autoprotección si para garantizar digamos la vida y la permanencia pero también es necesario exigir a quien le tenga que exigir el cumplimiento de los derechos que las organizaciones las personas de alguna forma tenemos entonces pienso que es un arma digamos es una es una visión de digamos de doble vía si es como una moneda cara y sello que finalmente nos plantea es la capacidad que nosotros tenemos para resolver nuestro propio problema pero también la capacidad que tenemos para exigir a quien le tenga que exigirle la solución de los problemas por derecho constitucional entonces hay que trabajar en solucionar de manera individual desde nuestra gobernabilidad con las capacidades construir resiliencia pero además exigir a quien le tenga que exigir el cumplimiento de los derechos exacto en alguna otra charla comentabas sobre la resiliencia también personal para poder hablar de una resiliencia colectiva y ahorita va muy de la mano con lo que diciendo tenemos que aprender a entender nosotros hacer esa introspección para poder exigir a los demás así es a ver permíteme déjame ver la fase 3 Shelly Herrera saludos mi maestro Henry Adolfo Peralta muchas gracias yo quería decir algo que me faltó ahí como pasamos de la fase 2 a la fase 3 pues esa fase estamos en una fase de adaptación ¿cierto? positiva para pasar a la fase 3 y al cambio tenemos que observar el contexto de lo que está pasando es decir tenemos si estamos hablando por ejemplo del tema del COVID-19 tenemos que ver entonces cómo están los niveles de contagio ¿sí? cómo están las restricciones del gobierno cómo está la liquidez de nuestra empresa cómo ha sido el espíritu emprendedor que nosotros hemos empezado a instaurar precisamente para salir desde nuestra propia nuestras propias capacidades hacia allá es decir tenemos que leer el contexto interno y externo de la empresa para entonces decidir en qué momento específico es donde vamos a empezar ese proceso de transformación porque si no lo hacemos bien corremos el riesgo entonces de caer ¿sí? no ir hacia arriba sino ir hacia abajo y desaparecer como que el punto álgido y por lo cual tenemos que seguir preparándonos con todo este tema porque como tú dices pareciera que es algo sencillo pero bien si no estamos preparados si no lo hacemos bien vamos de regreso y es ahí donde podemos decir es que esto no es verdad es que cómo funciona esto o dónde está la magia es simplemente conocerlo muchas gracias Henry también te manda saludos Jorge Ortiz siempre muchas muchas gracias gracias